La Dama de Elche ya ocupa un lugar de honor dentro de la Universidad Miguel Hernández. El último Consejo de Gobierno ha creado una cátedra institucional para promover e investigar la figura de este icono del arte íbero. Por eso, esta semana nos hemos ido al lugar donde empezó todo, al yacimiento de la Alcudia, en Elche. Una gran dama de Elche recibe a los visitantes del yacimiento de la Alcudia. Entrar a estas instalaciones es retroceder muchos siglos en la historia y descubrir cómo vivían las diferentes civilizaciones que nos precedieron en estas tierras. Aquí se descubrió hace más de 100 años la Dama de Elche, un busto mundialmente conocido. Sin embargo, no lo es tanto la civilización de la que es su máximo exponente. Para ayudar a la difusión y el conocimiento sobre este icono del arte íbero, la Universidad Miguel Hernández ha creado la cátedra Dama de Elche. La intención es profundizar en el estudio de esta pieza y de la cultura a la que representa desde un punto de vista académico. Se puede hablar de congresos, se puede dar seguro de incentivar, por ejemplo, la labor de la investigación a través de trabajos fin de grado, por ejemplo, a través de tesis doctorales. Se puede hablar de aumentar o intentar buscar financiación para, si así se determina favorecer las excavaciones, hay muchas actividades y de momento es un proyecto totalmente abierto. Muchos de los hallazgos arqueológicos de la Alcudia se pueden ver en este museo que acoge más de 5.000 piezas de cerámica y la mejor colección de vasos íberos pintados al estilo ilicitano. No obstante, esto es sólo una ínfima parte de lo que puede esconder este yacimiento, ya que hasta ahora sólo se ha excavado un 10% de su superficie. Junto con la Dama está el conjunto escultórico ibérico que hemos encontrado, que junto con la Dama entronizada, el grifo, el torso del guerrero e infinidad de piezas, pues siguen apareciendo y no hay que olvidar que todos estos materiales de los que estoy hablando proceden de excavaciones muy puntuales en los niveles ibéricos. La ciudad ibérica está totalmente virgen. Este pequeño territorio fértil de apenas 10 hectáreas ha sido habitado por todas las culturas del Mediterráneo desde la Edad de Bronce hasta la época musulmana. La Cátedra Dama d'Eltz servirá para poner el foco de atención sobre esta joya arqueológica que oculta parte del pasado de los ilicitanos.